¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu clase de español. Recuerda lo que dice el dicho, la práctica hacia el maestro. Así que hoy continuamos con el tiempo condicional y hoy te traigo 12 nuevos verbos en este tiempo para que los practiquemos. Una de las cosas más importantes que tenemos en español es la conjugación de los verbos en los diferentes tiempos verbales. Así que este tipo de clases son de mucha actividad porque te va a ayudar con la parte oral, con la parte comunicativa para poderte expresar muy bien y también para poder comprender cuando alguien nos hable en este tiempo. Muy bien, iniciamos con el verbo aumentar, to increase, sería yo aumentaría, tú aumentarías, él, ella, usted aumentaría. Nosotros, nosotras aumentaríamos, vosotros, vosotras aumentaríais, ellos, ellas, ustedes aumentarían. El ejemplo va a ser, tú aumentarías las ganancias de tu empresa en poco tiempo. Tú aumentarías las ganancias de tu empresa en poco tiempo. Continuamos con el verbo averiguar, to find out. Yo averiguaría, yo averiguaría, tú averiguarías, tú averiguarías, él, ella, usted averiguaría. Nosotros, nosotras averiguaríamos, vosotros, vosotras averiguaríais, ellos, ellas, ustedes averiguarían. El ejemplo, él averiguarían, él averiguarían, él averiguarían, el número ganador de la lotería. Ayudar, ayudar, yo reconocía, yo ayudaría, yo ayudaría, yo ayudaría. Tú ayudarías, él, ella, usted ayudaría. Nosotros, nosotras ayudaríamos. Vosotros, vosotras ayudaríais. Ellos, ellas, ustedes ayudarían. Ella ayudaría a su hermana enferma Bajar, to lower Yo bajaría Tú bajarías Él, ella, usted bajaría Nosotros, nosotras bajaríamos Vosotros, vosotras bajaríais Ellos, ellas, ustedes bajarían Nosotros bajaríamos al primer piso Nosotros bajaríamos al primer piso Otra cosa importante es que estos verbos Algunas veces en español Pueden tener más de un significado El contexto me va a permitir también Escoger, digamos, el mejor significado Para esos verbos que tienen más de una equivalencia En español o en inglés Ahora tengo el verbo besar ¿Qué es? Yo besaría Tú besarías Él, ella, usted Besaría Nosotros, nosotras besaríamos Vosotros, vosotras besaríais Ellos, ellas, ustedes besarían Por ejemplo Si yo tuviera un hijo Lo cuidaría Y lo besaría todo el tiempo Si yo tuviera un hijo Lo cuidaría Y lo besaría todo el tiempo Borrar Borrar To erase Yo borraría Tú borrarías Él, ella, usted Borraría Nosotros, nosotras borraríamos Vosotros, vosotras borraríais Ellos, ellas, ustedes borrarían Ella Ella Nunca borraría Los errores del examen Ella nunca borraría Los errores del examen Brincar To bounce Yo brincaría Tú brincarías Él, ella, usted Brincaría Nosotros, nosotras Brincaríamos Vosotros Vosotros Y vosotras Brincaríais Ellos, ellas Ustedes brincarían Ellas brincarían mucho En la clase de educación física Ellas brincarían mucho En la clase de educación física Perfecto Bromear To tease Yo bromearía Tú bromearías Él, ella Usted Bromearía Nosotros Nosotras Bromearíamos Vosotros Vosotras Bromearíais Ellos, ellas Ustedes Bromearían El ejemplo que te voy a dar es Ellos Bromearían Todo el tiempo Ellos Bromearían Todo el tiempo Buscar To look for Yo buscaría Yo buscaría Tú buscarías Él, ella Usted Buscaría Nosotros Nosotras Buscaríamos Vosotros Vosotros O vosotras Buscaríais Ellos, ellas Ustedes Buscarían Ahí tienen Y el ejemplo Es Ellos buscarían Las llaves Las llaves Ellos Buscarían Las llaves De carro En mi apartamento Cambiar Cambiar To change Yo Cambiaría Tú Cambiarías Él, ella Usted Cambiaría Nosotros Nosotras Cambiaríamos Vosotros Vosotras Cambiaríais Ellos Ellas Ustedes Cambiarían Ustedes Cambiarían Las camisetas Por otra talla Ustedes Cambiarían Las camisetas Por otra talla Cargar Puede ser To charge Or to carry Yo Cargaría Tú Cargarías Él Ella Usted Cargaría Nosotros Nosotras Cargaríamos Vosotros Vosotras Cargaríais Ellos Ellas Ustedes Cargarían Él Cargaría Cargaría Todos sus gastos A su tarjeta de crédito Él Cargaría Todos sus gastos A su tarjeta de crédito Ahora tengo el verbo charlar To chat Yo Charlaría Tú Charlarías Él Ella Usted Charlaría Nosotros Nosotras Charlaríamos Vosotros Vosotras Charlaríais Ellos Ellos Ellas Ustedes Charlarían Ejemplo Ella Charlaría Mucho Con sus amigas Por teléfono Ella Charlaría Mucho Con sus amigas Por teléfono Este es un verbo Es un verbo Bastante informal Y de uso Bastante frecuente Muy bien amigos Recuerda Suscríbete Totalmente Gratis A este canal Una vez te suscribas Envíame un correo Rjoven66 Arroba gmail.com Para enviarte el material Para que puedas estudiar De una forma Más Más cómoda Este material Te lo mando En un formato de pdf Donde vienen Seis diapositivas O seis cuadritos En cada página Así vas a poder estudiar Más fácilmente Lo hago de esta forma Porque es más fácil Muchas personas Han tenido dificultad Con el link Que les dejaba En un dropbox Entonces por eso Prefiero Que me envíen el correo Y yo devuelvo Inmediatamente Contesto los correos Inmediatamente Con el material que necesites Por favor envíame Tus comentarios Preguntas o sugerencias Si tienes algún tema En especial Que te gustaría Que yo tratara En mi canal de español Con mucho gusto Estoy Dispuesto a colaborar Y a recibir Las sugerencias O las diferentes ideas Para este canal Por favor comparte Toda la información De mi canal O estos videos En tus redes sociales También es importante Que me regales Un like O un me gusta Si esta clase Fue de tu agrado Recuerda Activar la campanita De notificaciones Para que te lleguen Las alertas Cada vez que subimos Una nueva clase Yo espero verte En nuestro próximo video En nuestra próxima clase Con otros 12 verbos En condicional Mi